hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite chicos cracks en esta ocasión les traigo un nuevo book en brasilia caímos en clasificatoria estaba jugando con mi prima alo xd y con mi primo kevin y con un suscriptor que se llama sebas y pues venía cayendo nunca se me había ocurrido siempre que caemos en brasilia que vemos en la casa de tres pisos pero siempre caigo en la parte del techo nunca se me había ocurrido caer en la en el lado de la ventana del lado derecho ya que está una ventana de madera bueno pues ahora caí del lado derecho y miren se bugeó una vez más se volvió a bugear me volvió a meter en el techo como pueden ver ahí ya habían matado a toda mi escuadra me estaban expecteando de hecho tengo tres dice golemcito tengo tres gatos mirándome este en eso se va acercando el dron y me detecta se están dando con otra escuadra pero de repente me detectan que hay alguien en la casa y vean se dejan venir como gordita en tobogán en chingatos a buscarme pero yo estoy encima del techo ahorita se va a ver dónde me eres donde estoy miren ahí es donde caí ya ven que nosotros normalmente caes en el techo por la ventana bueno pues yo caí del lado izquierdo ahí me acuesto para arrastrarme y que me escuchen que estoy como en el techo y puedan subir a buscarme estuvo muy chistoso pero no se grabó el audio de la voz siempre me agarran los bugs así freefire me quiere o freefire me odian no sé pero me salen muchos bugs así es que un nuevo bug para el canal amigos pues sin más se los dejo un ratito para que lo puedan ver lo puedan checar y miren fíjense fíjense ya están ya están buscándome abajo están buscando pero yo les empiezo a manotear para ver si suben y ya subieron ven me vuelvo a arrastrar para que vean a ver dónde estoy me empiecen a buscar como locos esto si me detectaron bueno para no hacer la larga de de narrárselas este se las dejo para que lo vean ustedes ya si lo quieren intentar caigan del lado derecho de la ventana ya ven que es muy raro que uno caiga caiga por ahí porque cae uno en el techo y se baja por las ventanas pero yo caí del lado derecho y por eso se volvió a buggear miren andan buscando como locos no hay que ahí hay otro truco donde tú pones una pared blue y puedes meterte a la ventanita que está de madera en frente menos ellos piensan que yo estoy ahí adentro van y ponen la pared blue se suben por ahí se meten a buscarme por ahí pero tampoco me encuentran lo que sí noté es que si yo asomaba la cabeza podían verme ellos porque ellos también trataban de asomar como que la cabeza a los pies pero nunca me pudieron dar y para acabarla para colmo de males la zona se cierra a mi favor entonces salvamos los puntitos pues bueno les mando un saludo muy fuerte a mi suscriptor a sebas que estuvo ahí con nosotros a mi prima alo xd y a mi primo kevin así es que este suscríbete a mi canal recuerda que los links están aquí abajo suscríbete a mi canal secundario al canal de mi prima alo xd y también estoy haciendo directos en nimo tv por si también me quiere seguir tenemos un grupo de whatsapp también a este link abajo en la cajita de información dale click y te mete directamente al grupo de whatsapp por si quiere estar ahí chismeando enterándote mentándole más a quien quieras él el grupo es totalmente libre así es que no te preocupes porque se estén insultando entre todos y tampoco te vais a insultar tú pues bueno allá están todos los links que les puedan interesar y recuerda suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita para que siguen más vídeos como éste recuerda ponerle cuando le activen la campanita que te dé los links de todo de todo de los links de toda la información de que te lleguen pues todas las todas las notificaciones perdón es que estaba viendo el book estaba viendo ahí que me estaban busqui busqui y yo me estaba burlando hasta de ellos pero bueno sin más por un momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos hasta la próxima bye nos vemos hasta la próxima bye a 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